Esta muy fruta es... Ah... ¿Cuánto, cuánto es? ¿De cuánto es? 250, parce... Pues, o sea... Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero pues para empezar está bien... ¿No va a vueltica? Primero, una... No, pues... Ya veremos, parce, ya veremos, ya... ¿Está bien? Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto, bueno... Ah, pero miramos... Sí, claro... Ay, carica, veamos el carro... Bueno, ¿qué hubo? Ayudamos a ese mano entonces... Corra, corra... ¡Fue puta! ¡Fue puta! Ábrase, ábrase, huevón, ábrase... Ábrase, huevón, ábrase... Ábrase, ábrase... Ábrase... Ábrase, ábrase, huevón... Pero... Pero caminemos... ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Fue puta! ¡Fue puta! Pate y aszk é 결국 Pate y se burre...